Música Amigos continuamos aquí en la mañana más informativa de la televisión nuestra conversación con el general Cliver Alcalá Cordones antes de irnos a la pausa y lo tienen ustedes nuevamente en pantalla antes de irnos a la pausa estábamos revisando esta situación realmente vergonzosa y criminal de lo que está ocurriendo con el sur de Venezuela el arco minero como de alguna manera si se quiere hasta premeditada nos cuenta el general todos los elementos de vigilancia como radares fueron retirados y de alguna manera quedó esa por la libre y entonces pueden robarse los recursos de Venezuela entre Nicolás Maduro y sus cómplices y yo le preguntaba al general antes de irnos a la pausa un poco por otra situación que también genera o debería generar malestar en el seno de la Fuerza Armada y es la penetración de elementos de la inteligencia cubana dentro de las guarniciones por una parte se habla y él lo mencionó del tema Hezbollah también al sur del país y eso lo confirmaba también la cuenta Twitter del secretario de Estado Mike Pompeo entonces yo quisiera que el general compartiera un poco la información y corroborara si esto que tanto se ha dicho la inteligencia cubana, Hezbollah, chinos, iraníes, etc. adelante general mira, para complementarte esa pregunta en Venezuela producto de las sanciones recientes las rutas que se generaban con el tema del oro han ido cambiando inicialmente la ruta principal era las antillas neerlandesas y en Holanda se informaba de que el oro que llegaba a través que le llegaba a ellos era de sus posesiones en África pero no, eran de las antillas neerlandesas Aruba, Curazao y Guanayre que no producen un solo gramo de oro pero llevaban al mundo unas dos toneladas producto de las sanciones y de algunos señalamientos de mi persona en el tema holandés a través de algunas declaraciones eso se les puso duro al gobierno de Maduro incluso tratando de mejorar colocaron al general Mata Figueroa como cónsul de Aruba para facilitar esas cosas que también desde que era comandante del grupo de artillería en Gurin estaban esas actividades ilícitas de tráfico de oro pero eso ha generado que por la presencia de grupos generadores de terror generadores de esclavitud en las indígenas indígenas se han abierto rutas a través de países fronterizos venezolanos donde sacan el oro como si fuesen de minas inactivas que tienen esos países para tratar de burlando incluso la seguridad de esos países que hay que prestarle especial atención en los países vecinos a ese tema y también han generado otros destinos como es el de Turquía que a través de un vuelo diario que se hace en Venezuela lleva tanto lo que intenta decir Maduro que es legal como la venta del oro que se hace en este momento que no es legal porque no está pasando incluso por la Asamblea Nacional son recursos de los venezolanos que se están desviando como oro que se va a ilegal en esa vía y se han instrumentado cualquier tipo de forma para sacar una gran cantidad estamos hablando de 6 toneladas cuando Venezuela hoy aparece hoy aparece en un diario de circulación nacional y aparece también en el portal La Patilla sobre todo lo que se hizo en 2018 consíguemelo Yandy por favor todo lo que se hizo en 2018 en ventas a Turquía de oro venezolano no no debe ser eso es lo que está lo que él oficializa Maduro y sus secuaces y sus cómplices por eso tú ves un alto mando aglutinado alrededor de él y un alto gabinete aglutinado con Maduro porque la cantidad y la riqueza que ellos han manejado es bestial es sensiblemente bestial y lesiva ¿y a dónde están guardando para decirlo en buen venezolano como dicen los maracuchos ¿dónde están guardando esos cobres esa gente? porque con tantas sanciones en todas partes en Europa en Estados Unidos ¿dónde están guardando los reales? los países que los apoyan aún que a la final van a ser los receptores y desgraciadamente posiblemente van a ser los que se queden con ese dinero ilícito que estos criminales organizados porque no se les puede decir gobierno de Maduro han venido gestando desde en especial los últimos seis años que se dio el boom ese que tradicionalmente se da también hay empresas que Venezuela perdió en el CIADI han negociado con Maduro y están explotando con la limitación de la seguridad la seguridad al sur del Orinoco no es un privilegio del Estado venezolano es un privilegio de los sindicatos es un privilegio de los grupos armados es un privilegio bueno tanto así que el alcalde el alcalde de la Gran Sabana tuvo que organizar una fuerza casi paramilitar para proteger las poblaciones indígenas que son el objetivo más sensible que tenemos hay un enocidio también en proceso ahora general yo quisiera y me disculpa yo sé que todavía hay mucha información que podemos compartir pero en aras del tiempo de televisión yo quisiera que un poco redondeáramos en materia de lo que tanto espera la gente primero que usted en su carácter de militar que además ocupó posiciones altas posiciones en el mundo militar durante el gobierno del presidente Chávez y que ahora de manera clara y diáfana se opone y denuncia lo que está haciendo Nicolás Maduro cosa que el resto de la población le agradece le dijera a la gente es como usted ha dicho Maduro está caído como dice el presidente Guaidó vamos bien debemos tener confianza a los venezolanos en nuestra fuerza armada que en algún momento se va a poner del lado de la constitución bueno yo confío plenamente en la juventud militar que no está involucrada en ese tema tan perverso las acciones criminales de Maduro los venezolanos no nos podemos permitir vivir con miedo porque Maduro no los imponga vamos a continuar viviendo con ese miedo con Maduro Maduro lo mantiene una casta criminal y yo creo que nosotros podemos darle al traste a esa casta criminal la FAM usted fue testigo el 20 de mayo del fraude electoral que se generó y que hoy le da una usurpación a Maduro va a permitir vamos a permitir que Maduro sea y usurpe la comandancia jefe yo creo que eso va en deterioro tanto así a mí me dicen no que los militares están con Maduro el año pasado son 123 muertos de presos políticos militares entre ellos activos muchos militares perseguidos esta semana he hablado con algunos que se encuentran en una ciudad y que están bastante incómodos por la situación ¿Tiene usted información y comunicación permanente con miembros activos de la Fuerza Armada Nacional? Totalmente o sea diariamente y a partir del 10 de enero se intensificó que a veces es difícil pero si se ha intensificado hay un descontento generalizado y a pesar de que Maduro que controla todos los medios de comunicación menos el venezolano donde tú me estás Ahora una pregunta general ahora que usted dice eso de que Maduro le controla todos los medios de comunicación nosotros desde FTV si queremos hacerle llegar un mensaje al mundo militar es la aplicación es Twitter es Instagram ¿Cuál es la mejor ruta? No, no yo creo que las redes sociales en este momento y sobre todo el Instagram permite y yo creo que hay que dejar el tema por escrito y yo ahorita estoy concluyendo una carta a los militares venezolanos a la juventud ¿Por qué no se puede continuar? Usted tiene un usuario Instagram yo vi que recientemente abrió un usuario Instagram lo aperturé por recomendación de la juventud de mi hija en especial mi hija mayor donde es un medio masivo que permite llevar los temas cruciales en este momento y también mi señora esposa que lo maneja también que es necesario el tema de la comunicación a través de un medio tan masivo como este pero en estos momentos mi enfoque es hacia la juventud militar perdón su usuario es Alcalá Cliver ¿verdad General? Alcalá Cliver en Instagram ya lo veo está recientemente fundado pero ya tiene unos cuantos seguidores esperemos que sigan creciendo para poderse informando y que llegue el mensaje a esa fuerza armada porque vamos a permitir la usurpación de la fuerza armada cuando sabemos que Maduro la toma solamente para el saqueo del país para la destrucción de la población para cualquier calle de la costa de los países vecinos nuestros que los venezolanos pululan para buscar la posibilidad de una vida me queda un minuto de este bloque y se lo quiero dar a usted para que le hable a Venezuela y sobre todo a sus compañeros de armas Bueno primero al pueblo venezolano no podemos continuar viviendo con el miedo o sea y les dejo esa pregunta a ellos ¿vale la pena vivir con miedo? yo creo que no yo creo que vivir con miedo no es vivir y a mis compañeros de la fuerza armada estamos en un momento crucial hay que estar del lado de la constitución lo más legítimo que tiene este país en este momento es la asamblea nacional elegida por nosotros en el 2015 y encarna hoy su presidente el presidente Juan Guaidó es esa representación ante la usurpación del presidente Maduro tanto de la presidencia como la comandancia en jefe nosotros tenemos que resolver en el marco del artículo 333 de la constitución que ha sido pateada por Maduro pateada por Padrino pateada por todo el galinete y que hoy la enarbolan diciendo que es el respeto a la constitución el respeto a la constitución lo está generando en este momento el señor Juan Guaidó el ingeniero Juan Guaidó donde yo creo que debemos acompañar esa iniciativa para poder tener un futuro mejor para nuestros hijos para nuestros familiares para nuestros viejos para nuestros hijos y para el pueblo venezolano en sí y que todos esos muchachos jóvenes repartidos por el mundo retornen a la construcción de la patria a la patria de Venezuela General le agradezco que se haya tomado este tiempo para conversar con la audiencia vamos a seguirle consultando estamos bien pendientes de los acontecimientos muchísimas gracias gracias a ti hermano Amigos el mayor general Cliver Alcalá Cordones y ustedes lo escucharon denuncias muy claras sobre lo que está ocurriendo al sur del país y como Nicolás Maduro y toda su camarilla de cómplices se roban el oro venezolano lo comercializan de manera ilegal y eso no llega a los bolsillos no llega a la mesa de los tres golpes diarios esos son los únicos golpes que toman a Maduro el desayuno el almuerzo y la cena los tres golpes diarios que tenemos que tener los venezolanos sobre la mesa ahí están las denuncias hechas por el general Alcalá Cordones amén del llamado que hace a sus compañeros de armas y lo dijo aquí lo dijo hace unos minutos Maduro está caído y cuando visita los cuarteles estos oficiales que lo acompañan y que trotan junto a él con fusiles en la mano esos fusiles por orden de Maduro no tienen municiones no tienen cargadores porque le tienen miedo a los militares y si le tienen miedo a los militares le tienen miedo a la constitución pausa y al regreso estaremos hablando con el padre Pedro Freitas que pasa con la ayuda humanitaria cual es el papel del Papa en todo esto está la iglesia dispuesta a recibir esa ayuda al regreso eso y mucho más con el padre Pedro Freitas de Maduro de Maduro Gracias por ver el video.